Nochebuena solo hay una, pero una buena noche, cuando quieras. En la que también hay intercambios, vemos niños y compartimos todos alrededor de una mesa. Por eso disfruta esas buenas noches con la Triple Wow Box Navidad de Pizza Hut. Dos pizzas grandes, cuatro rollers de jamón y queso y seis rollitos de canela desde 49.90. Pizza Hut.